Yoriko Hamachi y yo, una peluquera canina de Japón, ha convertido a un perro en estrella de Instagram, tras publicar las fotos que le tomó después del corte que le hizo en su salón de belleza. El animal, aparece convertido en una auténtica bola de pelo. Unos ratones se comen 15.000 euros, en un cajero automático en la India, provocando la aérea del propio cajero. El cajero llevaba fuera de servicio desde el 20 de mayo. No fue hasta el cabo de un mes cuando unos reparadores accedieron al interior de la máquina para observar la sorpresa. Un grupo de ratones había decidido entrar dentro del cajero a comer por el valor de 15.000. Un video publicado en redes sociales, captó el angustioso momento en que un perro fue rescatado por varios aldeanos, cuando estaba a punto de morir estrangulado por una enorme boa. El reptil, que tenía completamente inmovilizada a su presa, se resistía a dejarla ir, mientras los testigos intentaban desesperadamente desenrollar al animal. Finalmente, y con la ayuda de troncos usados a manera de palanca, fue posible liberar al can. Alcán. 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 Alcán.